Hola, ¿cómo están? Yo feliz de volverlas a encontrar. ¿Sabéis que a veces dice el licho o el adagio que a la familia hay que tenerla siempre a la mano? Bueno, con la que puedas contar y con la que puedo contar es con ustedes. Yo sé que están lejos, muy lejos, alguna gente muy lejos, pero la siento muy cerca de mí. La siento porque esas palabras de confianza, porque me comentan, como alguien me comentó, que tenía mucha tristeza que su hijo había muerto. Eso no se le dice a nadie, solamente a la gente que tienes confianza, que sabes que en algún momento te va a dar una palabra de aliento, un abrazo de amistad, un te quiero, que eso es lo más importante. O también aquella que me dice, yo para poder ir a estudiar de un lugar muy lejano, afortunadamente tienen el internet, pero navega ocho horas en lancha. Se imaginan, ha de ser un lugar bellísimo, no lo dudo, pero muy lejos de lo que ella quisiera tener. Y a ella le alienta el tener la casa de Rosina porque es un remanso de aprender para ella y para los suyos. O algunas que me mandan felicitar, me mandan bendiciones y que para mí son muy importantes, muy importantes, tan importantes como tú. Por eso dicen que el amor es hermoso, hay que cuidarlo. La vida es un misterio, hay que develarla. Y hay que aceptar lo que la vida nos toca en este plano, porque el gran nacedor nos hizo estar aquí y ahora. Y hay que hacerlo de la mejor manera. Por eso yo cada vez que te encuentro me da un gusto enorme. Algunas me invitan un café, otras me invitan unos dulces. Entonces, mmm, qué rico. Yo quisiera estar con todo. Pero en este momento sí estoy con todas, con todas y cada una de ustedes. Que las abrazo en verdad de todo corazón y con muchísima amistad. Y por esa misma amistad, esa confianza de familia, te traje algo precioso. Y yo no quiero que trabajes ni a una en la casa de Rosina. Para mí es más importante que aprendas, que aprendas. Porque lo que aprendes jamás se te va a olvidar. Y en este caso te traje, o en este momento, un saco el más fácil del mundo. Que te vas a reír de hacerlo de lo fácil. Eso sí, nada más necesito, como siempre te digo, que no te me distraigas y que pongas muchísima atención. Saludo a toda la gente del mundo. Porque sí, tenemos gente de todo el mundo que nos saluda. Qué hermoso que tengamos este medio para podernos comunicar bien y con mucho amor. Y nos vamos a los materiales. Para este saco, que es el más fácil del mundo, y vas a ver en qué poquito tiempo lo vamos a hacer, necesitamos un metro de tela que tenga una caída preciosa. Porque es un saco que te vas a poner tú o que lo vas a regalar. Y que tenga unos 50 de ancho. Necesitamos nuestras tijeras, un plumón, nuestra agreda, una hojita de cartoncillo, tamaño carta que tú tengas. Vamos a ocupar 10, que sea acorde, en este caso yo traje negro, porque prevalece en la tela el color negro. Una regla, la cinta de medir y los infallables lentes de rocina. Y nuestros compañeros, nuestros alfileres. Necesitamos que el bies sea ancho. Este bies tiene 3 centímetros de ancho. Vamos a ocupar muy poco, pero lo vamos a seguir ocupando para aquellos sacos de Navidad que vamos a hacer, que te voy a enseñar a hacer unos, que te vas a querer ir todos los días de fiesta, de 3 centímetros de ancho. Ocupamos más o menos metro y medio, o a lo mejor un poquito menos. Pero ya sabes que a Rocina siempre le gusta tener un poquito más del material. Y nos vamos a la realización. Para este saco, únicamente vamos a tener una medida. ¿Cuál va a ser? El de tu espalda, pero yo sé que a veces no tienes gente en la casa que te tome la medida. Yo te voy a dar un truco. Te la vas a tomar de lado a lado. Aquí no le vamos a quitar centímetros, porque los sacos no van pegaditos, van un poquito flojos. Y esta medida la vamos a guardar aquí. Y la anotamos en nuestro cartoncito, en nuestra hojita, en un ladito. Y le vamos a poner 33 centímetros. Acuérdate, estas medidas son para talla mediana. Si quieres, para talla más grande, reduces o aumenta los centímetros. Y ahí lo dejamos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra regla? Dirás que Rocina se va a poner a dar clases. Sí, te estoy dando una clase práctica, fácil y maravillosa. Vamos a hacer una línea recta. Fíjate cómo le va a hacer Rocina. Aquí va a ser una línea recta. ¿Sí? De lado a lado de la hoja. Tú la haces así. Y vamos a darle, en el mero centro, vamos a cruzarla nuevamente, como si fuera una cruz. Y aquí vamos a darle, de cada lado le vamos a marcar 3 centímetros. Igual del otro lado, marcamos 3 centímetros. Estas medidas son medidas universales, no varían. Puedes hacerlas más chiquitas, como te digo, dependiendo de la talla. Ya hicimos, cortamos a la mitad y a la mitad, la marcamos y dimos 3 centímetros para cada lado. Bueno, a partir de aquí, 3 para acá y 3 para acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la raya más larga? De aquí vamos a dar 4 centímetros. Y de esta parte de abajo, vamos a dar también 4 centímetros. Aquí está. Y vamos a marcar como un huevito, algo alargado. Y empezamos a marcarlo. Si te va chueca, no te apures. Esto mismo lo tenemos que pasar de este mismo lado. Y lo pasamos. Tú mueve tu hoja, así como Rosina le hace, para que te quede lo más bonito que puedas. Si te queda algo mal, pues le rectificas. Aquí a Rosina se le fue un poquito chueco. Y la vamos a arreglar. Aquí vamos a recortar lo que marcamos, lo que te decía yo, que te va a quedar como un huevito alargado. Todo es cuestión de práctica. Vas a ver que para el otro que ya hayas hecho, te va a quedar mucho mejor. Acuérdate, 3 centímetros para cada lado. Y en la parte de arriba, marcamos de donde termina la hoja hacia adentro, 4 centímetros, igual del otro lado. Y así nos va a quedar este molde. Guárdalo, no lo tires, te va a servir mucho. Doblamos nuestra... 5, 4, 3... Doblamos nuestro metro de tela a la mitad. Yo en este caso escogí con un revés liso, negro, para que te dieras cuenta cuáles son las medidas que se deben de tener. Vamos a marcar con nuestra regla de donde empieza la tela, hacia abajo, vamos a marcar 18 centímetros. Le vamos pasando. Aquí. Tú no te apures despacito. Nadie te va correteando. Porque esta medida es muy importante. Acá ya se me estaba equivocando. Y aquí la rectificamos. Y la vamos a pasar completamente con nuestro gis. Acuérdate que este gis se borra. Así es que no te apures. Ahorita vas a saber por qué vamos a dejar estos 18 centímetros. Después, vamos a bajar con nuestra regla, o si te sientes más a gusto, con tu cinta, igual. Le vamos a bajar 15 centímetros. Que va a ser línea de hombro. Aquí está. Son dos medidas. 18 y 14. Sobre esta línea de 14, que la vamos a marcar aquí con nuestro gis. Sobre esta segunda línea, vamos a marcar nuestra espalda. ¿Qué es lo que vamos a hacer para nuestra espalda? Acuérdate que te dije cómo la tomaras. Que son del tamaño de sisa a sisa. Y nos vamos aquí a poner la mitad. Estamos trabajando la mitad del saco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si son 33, vamos a cerrar en números redondos. 32. Pues la mitad son 16. Aquí marcamos 16 centímetros. Que no se te olvide. Lo voy a poner con una línea grandota. Aquí está. Acuérdate, 18, 14 líneas de hombro. Y esta es la línea de la espalda. ¿Sí? Esto mide la mitad de la línea de tu espalda. ¿Qué vamos a hacer con nuestro molde? Pues la vamos a poner aquí exactamente. Y lo marcamos. Ahorita van a entrar a trabajar también nuestros alfileres. Aquí está. Ponemos nuestros alfileres para que no se nos muevan. Es un saco precioso, fácil. Tú lo puedes hacer con otra, sobre todo las que viven lejos, donde hace muchísimo frío. Lo pueden pasar a una alpaca, a otro tipo de tela más gruesa que ya se encuentren donde ellas viven. Pero la cosa más maravillosa. Acuérdate, 18, 14. Donde marca la mitad de tu espalda, ahí pones tu molde. Ahí pones tu molde y lo marcas. Ahorita vas a ver lo que va a hacer Rosy. Vamos a hacerle un pellizquito aquí. Y vamos a recortar para que te quede igual. Estoy nada más recortando. Estoy recortando nada más una tela. Aquí está. Vamos a quitarle el alfiler. Lo ponemos aquí para que nos permita guiarnos en donde quedó la marca. Así lo dejas. Fíjate lo que va a hacer Rosy. Va a quitar alfileres. Alfileres. Vamos a quitarla. Y ahora la vamos a doblar por el derecho. Para que te quede exactamente esto en el otro lado de tu saco. Aquí ya viste que la puse por el derecho. Para que aquí marquemos el mismo óvalo y te quede exactamente, llamaríamosle simétrico y que no se pierdan las medidas. Y cortamos. Aquí ya tenemos nuestros dos óvalos. Porque te va a quedar también de la medida. Porque no te va a quedar el óvalo ni más abajo ni más arriba. Porque únicamente lo copiaste y lo cortaste. Para que tenga un mejor terminado, le vamos a poner bies. Yo te voy a enseñar cómo vamos a poner este bies a la máquina. Aquí ya puse el bies alrededor de la manga, ayudándome con los alfileres. Y lo vamos a pasar igual del otro lado y a la máquina. Con costura recta, todo alrededor, despacito, porque ya viste que sobre estos alfileres podemos coser. Eso sí, con mucha precaución. Ya pasamos todo el bies por todo alrededor de la manga. Te voy a enseñar una forma sencillísima. Le vamos a dar la vuelta y sobre la orillita vamos a coser. Cosemos a un centímetro o medio centímetro de donde pusimos el bies. Ese es todo el chiste. E igual lo hacemos del otro lado. Aquí ya pasé la costura recta a medio centímetro de donde hice el doblez. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que nos sobra? Pues le vamos a dar otra costura a medio centímetro. Pues para que no nos ande volando el bies. Y así hasta terminar. Aquí ya están las mangas con su bies. Entonces, únicamente nos falta en el cuello, como la tela no los permite, le vamos a hacer un pequeño dobladillo para que la misma tela nos quede de adorno. En el cuello y en la parte de abajo del saco. Y ¿sabes qué? Rocina se lo va a probar para que veas qué hermoso queda y tan rápido para hacerlo. Aquí estamos haciendo el zig zag que nos va a quedar como bies. En la parte del cuello, aprovechando el diseño de la tela. En la parte del cuello y en la parte de abajo. Ya viste qué hermoso saco hicimos aquí en la casa de Rocina y con Rocina. Con esas medidas que son exactas, tomándote tu medida de lado a lado de la ciza. Te queda exactamente a tu medida. Y tan rápido y tan fácil, claro que te lo vas a hacer. Ya sabes, suscríbete a mi canal. Porque vas a encontrar cosas bellísimas. Cosas fáciles, a veces no tan fácil. Pero yo sé que eres una alumna muy dedicada y estudiosa. Y ¿sabes qué? Les mando un beso a todas. ¡Gracias! ¡Gracias!